No te pierdas, hoy es Ajá TV Guate. Ajá TV Guate. Hoy estamos con un tema súper interesante para todas las mamás que nos están viendo el día de hoy. Así que Wendy, cuéntanos. Bueno, pues estaremos hablando de regreso a clases. Y es un tema de mucha importancia para todas las mamás, pues veremos qué alimentos podemos ponerle a nuestros hijos en sus loncheras. Y para ello contamos con la presencia de la nutrióloga, la doctora Evangelina Hernández. Así que no se despeguen. Esto es Ajá TV Guate. No te lo pierdas. Ajá TV Guate. Ajá TV Guate. Y para ello tenemos a una invitada muy especial, quien es la doctora Evangelina Hernández. Muchísimas gracias por haberme invitado a este programa, que les comento, me fascina, o sea, me encanta el hecho de poder trabajar en un tema tan importante como es la terapia nutricional, en los niños, sabiendo que un niño bien alimentado, un niño bien nutrido, es un niño que va a ser exitoso en todas las esferas de su vida. Muy importante, ¿verdad? Que todos los niños estén bien alimentados. Entonces, ¿desde qué edad empezamos nosotros con esto de la nutrición? Bueno, empieza desde la concepción de la madre, ¿verdad? Desde ahí la madre debe cuidar todo lo que lleva a su boca, ¿verdad? Cómo se va a alimentar, porque de ahí vamos a asegurar un adecuado embarazo con madres que van a tener un peso adecuado, y eso nos prevé el riesgo de enfermedades relacionadas a la obesidad, por ejemplo, que pueden llegar a desarrollar diabetes o hipertensión, lo muy conocido, me imagino que todos ustedes han escuchado alguna vez de las señoras que les da preeclampsia o eclampsia, ¿verdad? Eso está relacionado con hipertensión, hinchazón o edema, como nosotros le decimos, ¿verdad? Y el riesgo de convulsiones. Y esto muchas veces está relacionado también con una inadecuada alimentación. De ahí lo importante de podernos nutrir para prevenir embarazos con niños prematuros y el riesgo que esto conlleva. O sea, la alimentación debe ser buena desde que la madre queda embarazada. Qué importante saber eso, ¿verdad? Que la madre debe de cuidarse desde que sabe que está embarazada, ¿verdad? Hasta el momento en que nace el niño, que ahí empieza a partir de la lactancia también. Correcto, la lactancia es muy, muy importante. Actualmente no se le está dando toda esa importancia de la lactancia materna a las madres, no se les está dando esa educación. Y sabemos que una madre que tiene el tiempo para poder le dar lactancia materna completa a sus hijos, le está dando un regalo verdaderamente para toda la vida. Eso de completo, ¿qué significa? ¿Cuántos meses? ¿Cuánto es un año? Sí, esa es la pregunta, creo yo, del millón. Porque hay personas que hablan sobre cierta cantidad de meses, hay quienes dicen que son años. Yo he escuchado, por ejemplo, que indican que después de un año aproximadamente, ya la leche materna no tiene la misma función. Entonces, por favor, cuéntenos. Me encanta la pregunta, ¿verdad? Sí, es cierto, porque la verdad es que somos ignorantes en ese tema, pues, y nunca estudiamos para saber, o sea, cómo alimentar a nuestros hijos, qué es lo mejor para ellos, cómo... Sí, tiene toda la razón del mundo. Cuando nos referimos a lactancia materna completa, ¿verdad? Estamos refiriéndonos al tiempo de darle, cada vez que el niño pide ser alimentado, que la mamá esté en la disponibilidad de poder dar su pecho a su hijo y no ser una lactancia combinada o mixta, que es cuando la madre combina la leche materna con las leches maternizadas o las fórmulas, como también les llamamos, que aunque son cada día de mejor calidad, pero, ¿cuál es la intención? Que cada día se parezca más al producto original al que fuimos diseñados, o sea, la leche de la mamá. Pero esta jamás la van a reemplazar. No, la leche materna es irreplazable. Antes se decía que era porque había más, incluyendo lo de la afectividad, pero he visto madres, ¿verdad? Tristemente, que le dan lactancia materna a su hijito, pero andan como molestas, irritables. Entonces, no es tanto por eso. Es algunos nutrientes específicos que tiene la leche materna. Por ejemplo, la clase de lípidos o grasas que la leche materna ofrece son únicos, ¿verdad? Y también es una vacuna que le estamos dando, por ejemplo, cuando empezamos con el calostro. Impresionante. Ajá, ¿verdad? Entonces, estamos vacunando a nuestros hijos para prevenir algunas enfermedades que si el niño no la recibe de su mamá, no va a tener los anticuerpos para poder prevenir ser contagiado de este tipo de enfermedades. Ok, doctora. Y ahora, lo que le preguntaba yo acerca de cuánto tiempo es lo indicado lactar a un infante. Perdón, se me estaba escapando. Sí. El tiempo mínimo que se sugiere dar lactancia materna a un niño es por lo menos de ocho meses a un año. Eso es lo mínimo. ¿Por qué? Porque está relacionado con la etapa de la lactación, que es la introducción de los alimentos sólidos a la dieta del niño o del pequeñito, ¿verdad? Entonces, tiene que estar con esa relación. Pero se supone que al año de edad, el niño ya tiene que tener la dieta de la familia. ¡Qué interesante! Bueno, pues, como estamos hablando del regreso a clases, quiero que por favor nos cuente qué es lo indicado realmente para los niños para llevar en sus loncheras. ¡Ay, qué bonita pregunta! Cuando a mí me llegan los niños a la clínica, al consultorio, que a veces me los llevan porque tienen sobrepeso, a mí me encanta entrevistar al niño. Porque generalmente es la mamá la que empieza. Yo le pongo una buena dieta. O sea, llegan ya con el temor, ¿verdad? Pero ya cuando yo entrevisto al niño, resulta que me cuentan que les pusieron galletas empacadas, ¿verdad? De las que ya vienen listas para comer. O sea, alimentos que nosotros les llamamos ultraprocesados. Estos alimentos vienen cargados en azúcares refinados, o sea, el azúcar de la mesa, ¿verdad? Entonces, es preferible evitarlos. Me voy a ir más fácil por lo que no deberíamos incluir en la lonchera. Es muy bien. Bebidas, incluyendo jugos, porque decimos, es que como es de fruta natural. Natural, entre comillas. Entonces, por eso le pongo esto a mi hijo. Sin embargo, tiene una alta concentración, otra vez, de azúcar refinado, y además tiene pulpa, unas, perdón, unas como gomas que les agregan para darle esa característica como que fuera un licuado natural. Pero esto también es procesado. Entonces, tampoco deberíamos de incluir eso. Las lechitas famosas, que son frescos de leche, que tienen poquito suero de leche. Entonces, eso también deberíamos de evitar. Entonces, ¿qué sí deberíamos de incluir en la leche? ¿Qué tipo de bebidas podemos incluir? Agua pura. El agua pura no nos debería de faltar jamás de la vida. Pero hay muchos niños que, como usted decía anteriormente, ¿verdad? Hay muchas mamás que dicen, no, bueno, al niño no le gusta el agua pura. Digamos que en este caso no le gusta el agua pura. ¿Cuál es el otro sustituto de esto? Bueno, les diría que los frescos hechos en casa con fruta natural. El problema es que yo también, aunque ustedes no lo crean, yo también fui niña alguna vez. Y yo me recuerdo que cuando yo sacaba, en mi época era cantimplora, cuando yo sacaba la cantimplora, resulta que el jugo de fruta está fermentado. Entonces, el niño no se lo va a tomar, lo va a terminar tirando. Entonces, si le pueden poner una limonada con poca concentración de azúcar, ¿verdad? La rosa de Jamaica podría ser, por ejemplo. Sí, ajá, tamarindo, ¿verdad? Podría ser una buena opción. Leche fresca de las empacadas, si la quieren poner empacada. Aunque yo voy en contra de seguir comprando cosas que vengan en empaques individuales, porque también me gusta cuidar la naturaleza. Entonces, diría que tampoco. Entonces, mejor lo rehusamos. Rellenemos con esto. En un momento regresamos con... Ajá TV Guate. Ajá TV Guate.